Nuestra compañera Carla Ricciotti, porque hoy 4 de septiembre estamos celebrando, Carla, el Día del Inmigrante. Y me parece que vos a tu lado tenés a una inmigrante que tiene una historia de vida tremenda, digna de destacar, así que estamos ansiosos por conocerla. Contanos, ¿cómo te va? Hola, Vivi, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en este Día del Inmigrante contar esta historia tan particular, ¿no es cierto? Una historia de vida que ha marcado a Teresa y a Jorge. Jorge es argentino, Teresa es de Ruanda, pero desde el 95 que está viviendo en nuestro país, están viviendo juntos, ya tienen todo un emprendimiento, formaron una familia aquí en Argentina, escapando de los horrores de aquel país africano. En ese momento, Teresa y Jorge, bueno, primero muchísimas gracias por recibirnos aquí en lo que es su hogar, ¿no es cierto? Y su trabajo cotidiano, esta fábrica de pastas en la que ustedes están trabajando y que han montado y que formaron su familia en torno a esto. Teresa, contanos, por favor, queremos saber un poco de tu historia, ¿cómo fue que llegaste finalmente a conocerlo a Jorge, a vivir aquí en Argentina? Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Y bueno, yo soy de Ruanda, África, y bueno, nací en la capital de Ruanda. Y bueno, en el año 94, pero en realidad había empezado antes la guerra, pero llegó en la capital en el año 94, exactamente en abril, 4 de abril, donde muere el presidente de Ruanda. Ahí como que estalla la guerra, realmente la guerra civil, donde empezamos a matarnos entre nosotros. Así que bueno, me viví ahí, como que me encontré de un día para otro, sin sueños, sin familias, y bueno, que mi vida corría riego, no solamente en mío, sino de todos, ruandeses. Y sí, así que bueno... ¿Cuántos años tenías vos en ese momento? ¿Cómo era tu vida en ese momento? Bueno, yo tenía 24 años, o 23, casi 24 años. Bueno, yo estaba estudiando de Comercial y Contabilidad. Me faltaba recibir, me faltaba poquito para recibirme. Ya más o menos tenía como, allá en África, terminar la secundaria, es algo guau. Estaba planeando seguir, estudiando, hacían una carrera universitaria, pero de un día para otro me encontré sin nada. Terminaste separada de tu familia, bueno, tus padres fallecieron. Terminaste en un campo de refugiados y ahí lo conociste, Jorge. Sí, sí. Bueno, en realidad uno habla de la guerra y la gente empieza que uno va organizando cómo va a salir. No, uno sale disparando donde... Con lo opuesto. Con lo opuesto, bueno. De hecho, yo no tenía documentos, no tenía nada cuando me encontré en el campo de refugiados. Así que bueno, como te estaba diciendo, cada uno corre para salvar su vida. Pero yo justo, estábamos de las vacaciones de Pascua y estaba en la casa de mi prima. Y bueno, gracias a Dios que no estaba en mi casa, porque si hubiese estado en mi casa no estaría acá. Porque la gente, como te decía, un vecino por ahí que no se lleva bien, ahí en el momento de la guerra capaz que puede aprovechar y viene y te mata. Así que bueno, yo me acuerdo de la gente que había como un grupo que buscaba jóvenes de otra raza. Y bueno, y fueron hasta mi casa para buscar, yo y mi prima, éramos como tres jóvenes que estábamos estudiando. Fueron a buscarnos a ver, para matarnos. Gracias a Dios que no estábamos, así que ahí empezaron a presionar a mi tío, donde están ellos, donde están ellos. Y él les decía, no sé dónde está, porque si hubiésemos estado, la verdad que no estaría acá. Gracias a Dios, Teresa, que no estabas ahí en ese momento. Buenas tardes, Viviana te saluda, un placer. Buenas tardes para vos, para tu marido, para los dos. Qué tremenda historia. Por un lado, la historia muy dura y difícil de la guerra civil que estás detallando. Yo veía con los ojos que te miraba Jorge y tus propios ojos, un poco volviendo, retrotrayéndote seguramente a esa edad y acordándote del horror que te tocó vivir. Pero después, en ese campo de refugiados, también apareció un jovencito de una iglesia de Argentina que iba a hacer una experiencia que era tu marido actual. ¿Cómo fue ese primer encuentro, ese primer contacto con ustedes? Bueno, yo estaba, bueno, le estaba contando a Carla, ¿no? Y como ese momento de raguera, que cada uno salva su vida. Y bueno, un día para otro me encontré en un campo refugiado. Y justamente estaba con una parte de la familia. Y mi sobrina estaba haciendo una escuela primaria y su escuela había venido unos jóvenes argentinos que habían ido a trabajar en los campos refugiados para brindar un amor, para enseñarnos la palabra de Dios. Y bueno, ella se hizo amiga de la amiga de Jorge y venía a casa y le decía, yo quiero invitar a Dora, la chica se llamó Dora. Quiero invitar a mi casa. Nosotros le decíamos, vos estás loco, vas a invitar a un blanco en casa. Así que bueno, y al final, al final se concretó y bueno, vinieron a mi casa. Y bueno, estuvimos ahí hablando normalmente porque la gente a veces me pregunta, ¿y vos te enamoraste de Jorge? A primera vista, como decimos acá, ¿a primera vista fue el amor? No, ni ahí. Teresa me dice que no, pero quiero preguntarle a Jorge. No, yo sí. Ah, ¿viste? Yo me imaginé, Jorge. Sí, yo me imaginé. Lo mío sí, fue a primera vista. Sí, fue a primera vista. Es verdad que le dijiste en un momento, en todo Ruanda no había una chica más linda que vos. Y además les cuento que mientras estamos viendo sus imágenes que son divinas, de cuando se conocieron en el campo de refugiados, cuando se casaron, cuando le pediste la mano al papá de su prima. Bueno, toda una historia de amor tremenda. Digo, ¿qué notaste en Teresa que te llamó tanto la atención e hizo que volviera seis meses después a buscarla a ese campo de refugiados? Jorge. Mira, cuando llegamos ahí a donde ella estaba viviendo, ella dice la casa, pero era una carpa, ¿no? Claro. Cuando llegamos ahí, el ir caminando por el campo de refugiados era cada vez como un aluvión que los chicos se te iban rodeando y cada vez más chicos, más chicos, más chicos. Era increíble y el ruido, ¿no? Que eso hacía. Todos los chicos rodeando, éramos Dora y yo, que éramos los únicos blancos. Claro. Y bueno, y todos los chicos. Y bueno, llegamos ahí a donde estaba Diane, que era la sobrina de ella, que nos había invitado a comer, a tomar algo, ¿no? Y cuando abre la puerta, abre la puerta a Teresa, ¿no? Y la primera que me dice, Dora me dice, ¡qué linda, negra! Y le digo, sí, le digo, hermosa. ¿No? Y bueno, después tuvimos momentos quizás de risa, ¿no? Me traía algo para comer y yo le decía, ¡qué buena que estás! Y ella pensaba que le decía, ¡qué buena que estás! Le decía. Ahora, a lo mejor le pregunto, a Jorge y a Teresa, ¿no? Porque digo, me imagino que después nada debe haber sido tan fácil como un cuento de hadas, ¿no? Como le vamos a las películas. Esto sí me parece interesante. Vos en un momento, Teresa, tuviste la oportunidad de volver, volver cerca de donde vos vivías. Pero eso implicaba que quizás si Jorge, como te había prometido, volvía al campo de refugiados, no te encontrara. Por ende, vos sin ningún tipo de comunicación con él, dijiste, bueno, me arriesgo a quedarme acá. Y a los seis meses él volvió. Ahora, cuando él vuelve, le pide matrimonio al papá de tu prima y finalmente se casan. ¿Pudieron fácilmente salir de Ruanda y venir a la Argentina? ¿Cómo fue ese proceso o esos pasos? ¿Cómo fueron? No, tampoco, no fue fácil. A pesar que estábamos casados, no fue fácil. Porque al no tener documentos, yo ahí en el campo refugiado tuvimos que ir a una oficina de ACNUR. Ahí me tramitieron un, ¿cómo se llamaba? Título de viaje. Pero también para que me lo dé pasar un montón de trabas. Y bueno, al final, porque Jorge, ahí en Zaire donde estábamos, estaba en contacto con un canciller de Argentina, en Kenia. Que era un país más cercano, más desarrollado, digamos. Así que ahí, como que estaba en contacto, le decía a vos, no te preocupes. Cuando Tere tenga apenas cualquier documento que la vire está a salir, yo, no importa, yo voy a estar esperando al aeropuerto, no van a tener ningún problema. O conseguí ese título de viaje y yo lo voy a esperar. Así que bueno, pasaron como dos meses más o menos. Así que bueno, al final conseguimos el título de viaje. Pudieron viajar. Ahora, Teresa, una vez llegada, llegados los dos a la Argentina, digo, ¿no? Una vez acá instalado, ¿qué sentías vos cuando viajabas para nuestro país? ¿Qué miedos tenías? Imagino, expectativa, ganas, pero también miedo, incertidumbre, no sé, una mezcla de sentimientos, entiendo. ¿Cómo te recibió nuestro país? Sí, aparte yo, el tiempo que llegué acá en Argentina hace casi 25 años, ¿no? ¿24 años? ¿24 años? Sí, sí. Acá en Argentina no había mucho negro, como se ve ahora en Basta 11, está todo lleno. No, no, había, así que en lugar pasado, por ahí la gente me miraba, pero no mal, ¿sí? No como, que algo, algo anormal, algo no común. Era extraño, era extraño, era claro. Llamó la atención, sí, sí. Además muy linda, además muy linda. Encima me vestía, me vestía, me vestía de, con ropa africana, que es toda ropa de colores, y era gente, como le llamaba la atención. Así que bueno, pero realmente bien, bien, bien. Te recibieron bien, los papás de Jorge, la familia de Jorge. Sí, 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 muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país, Teresa? Asado. Ah, bueno, de comida y asado. Me gusta, sí, la comida asado y me gusta la gente, los argentinos son buenas gentes, y realmente, ahora yo soy argentina también, así que estoy orgullosa también de ser argentina, y el país que me recibieron, la verdad, doy gracias a Dios, a la argentina, que me recibieron primero como mujer de Jorge, y ahora me adoptaron como argentina más. Lógico, además tiene tres hijas, ¿no? Que son divinas, por cierto. Sí, sí, sí. Una más linda que la otra, son hermosas. Sí, sí. Bueno, Teresa, ¿qué pasó con tu prima? ¿Diana? ¿Cómo fue el nombre? Mi prima, sí, bueno, ella, porque después la guerra terminó, la gente que no había participado en el genocidio, volvieron en Ruanda, así que su papá y Diana volvieron, y bueno, siguieron su vida, y ahora Diana justamente, ella está viviendo en Alemania, y bien. Ahora, después de tantos años, me decís que hace 24, 25 años que estás en Argentina, ¿en algún momento tuviste la posibilidad de volver a Ruanda y de ver a parte de tu familia, lo que te quedó, amigos, gente querida? ¿Viajaste? No, 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 no pudimos. Es nuestro sueño, y la nena también, la nena también era volver para poder conocer mi país, conocer donde caminé, a veces le encuentro cosas de allá, el colegio, y bueno. Tu cultura, Teresa, tu cultura, ¿no? Es parte de tu vida, tus raíces, por supuesto, ¿dónde naciste? ¿Cómo está Ruanda hoy por hoy? A ver, contanos, para nosotros que lo vemos a veces como tan lejano. Hoy por hoy es uno de Europaí, a pesar de todo lo que pasó en Ruanda, es un Europaí más desarrollado en África, realmente es un país, está hermoso, y a veces hablo con los amigos, los primos que tengo allá, y me dicen que si llego a ir no reconozco porque cambió un montón, sí, está re lindo, así que bueno, cuando Dios nos permita y nos da la posibilidad de poder volver, así que bueno, y volveremos a conocer. Mientras tanto, hacen las pastas más ricas de Villaluro con Jorge, ¿no, Jorge? Sí. La pusiste a estudiar gastronomía. Estamos ahí entre Villaluro y Floresta. Ah, bueno, estudió gastronomía un poco también. Yo me crié en esto, yo me crié en esto y en vez de jugar a las bolitas, jugaba con mi abuela con los gnocchi, jugamos a las bolitas. Y la que estudió gastronomía es ella, ella se recibió. Y yo, bueno, yo sé todo acá, aprendí todo del oficio, trabajé en la cocina, en todas las áreas de acá de la fábrica trabajé. Ahora estoy en la oficina. Muy bien, muy bien. Y juntos, pero juntos llevan adelante el comercio. Imagino que también debe ser un punto de encuentro para las historias, ¿no? La gente que quizá va y ya son habitués del lugar, hablar con vos, con Teresa. ¿Eso pasa? Sí. Sí, sí. Y Teresa es muy querida acá en el barrio. De hecho, a los dos, tres años que llegamos, nos hicieron una nota en el diario de acá del barrio. Ah, mirá vos. Entonces ella también contó todo y venía la gente y la saludaba. Y la quieren mucho, Teresa. ¿Cómo te manejas con el idioma, Teresa? ¿Cómo aprendiste español? ¿O solo con Jorge y la familia de Jorge? ¿Así te fueron ayudando? Sí, sí. Con la familia y también la iglesia, con las historias por ahí de la Biblia. Y también estuve cantando así en alabanza. Entonces esto como que me fue ayudando. Pero a los seis meses más o menos me arreglaba porque yo hablaba francés y el francés es muy parecido al español. Son los dos latinos. Así que bueno, y como que me fui arreglando. Y bueno, ya poco, a vivir en un lugar donde no te encontrás con otra persona que abra otro idioma. Y como que... A la fuerza. Sí, sí, sí. Bien, dos secretos les voy a preguntar. Dos secretos para despedirlos y para agradecerles muchísimo este móvil y para celebrar y mandarte un beso enorme, Teresa, en el Día del Inmigrante. El secreto para la mejor pasta y el secreto para el amor duradero en el transcurso del tiempo, 25 años juntos. Un secreto de la pasta y un secreto para mantener la llama encendida en 25 años. ¿Quién va a hablar vos o yo? ¿Quién habla ahora? ¿Quién responde? Dos secretos. A ver. Para que un amor perdure, hay un salmo que es el 117 que dice si Dios no está en medio del matrimonio, en vano trabajan los dos. Muy bien. Es necesario que le permitamos a Dios que esté en medio nuestro. Y después, el secreto más grande, no solo para una fábrica de pasta, para cualquier trabajo, es amor y pasión. Me encantó la respuesta. ¿Coincidís, Teresa? Sí. Exactamente, sí, sí. Cuando hay amor, todo es fácil, todo es lindo. Me encanta. Y bueno, cuando está Dios en medio de la pareja, de la familia, es excelente, todo es fluido, todo mejor. Mejor a vos. Y uno busca, sí, sí, sí. Sí, así que bueno. Me encantó conocerlos a ambos. Nosotros nos dio resultado. Por supuesto, y por eso dan la receta. Nosotros también. Teresa, un beso enorme. Saludos también para Jorge. Disculpame, a veces... A veces vos dirás como a veces nosotros vamos a un restaurante, y vos cuando te viene el plato, vos sabés si ese plato, nada más cómo está distribuido, sabés si está hecho con amor. Sí. Yo sabía, por supuesto, además ustedes tienen el ojo preparado para eso. Un beso enorme a ambos, me encantó verlos conocido, hermosa historia de amor, de superación, de apostar, de todo. Beso para los dos, gracias, Carla, por habernos hecho conocer esta historia también. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes, buenas tardes a los tres. Gracias.